Música Al poco tiempo ya no se da abasto para atender sus obligaciones religiosas y para atender sus propios negocios. Además va adquiriendo también propiedades, haciendas de por ahí cercanas y pues es mucho trabajo lo que tiene que hacer y entonces se lleva a uno de sus hermanos. La familia Sánchez Navarro viene, tiene ascendiente en uno de los primeros pobladores de Santillo. Desde entonces viene la familia Sánchez Navarro. Ellos, estos Sánchez Navarro de los que estamos hablando ya es la tercera generación. Entonces José Miguel se lleva a uno de sus hermanos para que le ayude en la administración de sus bienes. Y pues les va muy bien, pero aquel negocio va creciendo, creciendo. Y entonces se llevan a otro, un segundo hermano de José Miguel que se llamaba Manuel Francisco. Él sabe, supo reunir su mentalidad financiera con las habilidades administrativas de sus hermanos. En este negocio muy particular que en el que cada quien conservaba sus bienes en lo particular, en lo personal, pero las ganancias se repartían por igual entre los tres. Entonces, aquel negocio se va haciendo muy grande, van comprando cada vez más haciendas. Las haciendas en el norte de Coahuila no son como pudiéramos pensar, por ejemplo, las haciendas del sur o más al centro de la república. Acá las tierras son grandes extensiones territoriales con muy poca agua y son haciendas ganaderas. La de los Sánchez Navarro se basa prácticamente en el ganado bovino, es decir, tenían ovejas. En 1847 más o menos tienen un rebaño de más de 250 mil ovejas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.